Yo soy médico, dediqué los primeros 20 años de mi vida profesional a la cirugía. Soy especialista en cirugía del aparato digestivo. Hicimos mucha cirugía oncológica, muchos enfermos de cáncer. Y cuando uno se da cuenta del gran esfuerzo que lleva salvar a un enfermo del cáncer, el gran costo económico que supone, yo me preguntaba, ¿es que no habrá forma de evitar que los enfermos lleguen a esta situación? ¿Es que no habrá un camino preventivo más efectivo? Y efectivamente hay que cortar la fuente, hay que ir a la raíz del problema. La prevención del cáncer se basa principalmente en la alimentación. Y nos dimos cuenta de que la mayor parte de los casos de cáncer que operábamos, especialmente, claro, eran cánceres digestivos, tenían que ver con una mala alimentación. Así que empezamos a investigar el poder preventivo y curativo de los alimentos naturales para evitar el cáncer y otras muchas enfermedades crónicas. Y obtuvimos grandes resultados. Y eso nos motivó a escribir y a publicar esas investigaciones. Es maravilloso ver cómo responde el organismo cuando se cambia el estilo de vida, cuando se aplica una alimentación sana. Y eso nos animó a escribirlo y a compartirlo con la gente. Han sido muchas experiencias con enfermos que se han salvado de enfermedades malignas gracias a una alimentación adecuada. Y valía la pena publicar eso, valía la pena darlo a conocer. Y estamos todavía con muchas investigaciones en marcha. Los beneficios de una vida saludable y de un estilo de vida preventivo son muchos. Diríamos que la salud depende de cuatro determinantes. La herencia, el ambiente, el estilo de vida y la asistencia sanitaria. El que menos influye es la asistencia sanitaria. El que más, el estilo de vida, que incluye la alimentación. Entonces, hemos de recordar a la gente que la mejor salud no la van a obtener con más medicamentos, no la van a obtener con más ambulancias, ni con más quirófanos, ni con más cirugías. El mejor estado de salud se va a obtener con un cambio en el estilo de vida. Adaptando nuestras costumbres, nuestra alimentación, a lo que es el plan ideal del creador para el ser humano. Él crea un entorno ideal en el Jardín del Edén. Y cuanto más nos acerquemos a ese estilo de vida que se llevaba en el Jardín del Edén, tanto más sanos estaremos. Los adventistas son depositarios de un precioso mensaje. Que se ha adelantado en décadas, incluso en más de un siglo, a la ciencia, en muchos aspectos. En la alimentación especialmente. Seguimos el modelo bíblico de Génesis 1.29. A base, alimentación a base de semillas y frutas. Después añadieron las verduras y las hortalizas. Ese es nuestro punto fuerte. Y eso ha hecho que en el último congreso de nutrición vegetariana, en la Universidad de Loma Linda, se hayan presentado cientos de investigaciones, demostrando el poder preventivo de una alimentación basada en semillas, frutas y verduras. El consumo de carne es la principal causa alimentaria de cáncer. Entonces recordamos esto a los adventistas que no nos apartemos de nuestro fundamento bíblico, que es el fundamento de nuestro mensaje, también en la salud. La alimentación actual es más necesaria que nunca para mantener una buena salud. Porque hay mucha contaminación, hay mucha invasión de comida basura, de comida chatarra, que se dice aquí. Necesitamos más que nunca volver al origen, especialmente cuando nos preparamos para el futuro. Porque la alimentación en el paraíso restaurado, nos dice la palabra de Dios, será la misma que en el paraíso original. Semillas y frutas. ¡Gracias! ¡Gracias!